¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo aquí con Subnautica Ya tenemos todo preparado No tengo todos los lingotes que me hubiese gustado para hacer el submarino Pero nos vamos a ir directos a ver dos cosas Una, la cápsula número 2 que estaba a 500 metros Ya que ya podemos llegar hasta los 900 Y está en una zona un poco más alejada Creo De lo que viene a ser Uy, esto va a venir bien Para coger más Ahí lo tenemos Vale, creo de una zona alejada así peligrosa de animales y demás O al menos eso creo O sea que cuando llegue Me arrepienten como si no hubiese un mañana Todo esto siempre tengo que parar a buscarlo Porque una de dos O me da titanio O me descubre la parte del prone que necesito Que cualquiera de las dos cosas me viene muy bien ¿Vale? Bueno, vamos a continuar A ver que vea Para allá No, 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 no Que te confundes Ahí, vamos Para abajo Del tirón Madre mía No vamos a encontrar bichos de todo tipo Miedito me da Miedito me da Hay que intentar Por todos los medios Que el simo No lo destroce Si no lo destroce yo antes Aquí no hay nada Pues seguimos para abajo Lo bueno es que ya tenemos El gel Tenemos rubis Si encontramos más rubis Nos tenemos que llevar ¿Vale? Y luego ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Con el Con lo verde Esto Que no me acuerdo Si es uranio O no sé qué historia ¿Esto qué es? Es un huevito de pez De lo que sea ¿No? De pez pala Ah, no, no, no Vale, vale De estos tengo ya muchos Pez pala ponía ¿No? Pez pala Pez pala ¿No? Tiramos Vale, vale De estos tenemos muchos Son de estos tipos de peces Así que nada Contigo Madre mía Chicos Vale Dije yo de zona tranquila Mira quién tenemos aquí ya A los mordisquitos Vale, vamos a alejarnos de aquí Con mucha calma, paciencia Ahí te son Vale, venimos a la zona de las setas Está por allí A ver Hay que bordear esto Y seguir bajando Vale, bioma nuevo Bueno, esto es Vale, mira 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 quién está ahí ya El crustáceo crujiente Madre mía, niño Bueno, yo Uf, uf Uf, uf Un momentito Un momentito Un momentito Que estos son rubis Y nos interesan He dicho que Todo lo que podamos encontrar Como rubi Nos viene muy bien Alguno más Tengo un poco de miedo Por el crustáceo crujiente Ese que tenemos abajo ¿Sabes? Que se teletransporta O sea que No le he visto atacar todavía Y me da algo así como Miedito ¿Sabes? Es que ya hay más Es que esto está Uf Madre mía Por ahí hay tubos Como suena el cangrejito ¿Eh? Como suena el cangrejito Ahora vamos a acercarnos A la pared ¿Dónde está? He perdido El icono Vale Ahí abajo Uf Esto me da un poco de cague Bajar con el simbode Con todos esos picharracos ¿Vale? Porque el simbode No es que Sea una maravilla de aguante ¿Sabes? Todo esto Mira, mira, mira Si son de esos No me preocupa tanto Vale Otro de esos Es que aquí tengo que bajar Con el submarino Loco Estas profundidades Son de submarino A mí no me Inchen las narices Tío Plantas verdes Es que va a salir Cualquier cosa Y me va a comer Veras del tirón Yo bajo Mira, mira Ya estamos con los rayitos Uf Uf, 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 uf O sea Tú sabes lo que es Una entrada No, no, no No, no, no Vale, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Será mamón? Uf, que son dos Vale, sí, sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hola chavala Que me han liado En un momento ¿Sabes? Y quiero saber Que es lo rojo Eso que está Por todos lados Si es decoración O Vuelvo, vuelvo Rápido, vuelvo Rápido, vuelvo Yo creo que es Decoración Pero No sé No sé ¿Qué es esto? Venga, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Esto nada, ¿no? Yo cojo Todo lo que sea Esto Esto no No sé lo que es Pero Inventory full Inventory full Rápido, rápido, rápido Adiós No estoy en aceite rojo Bueno Pues cuatro me llevo Venga Al Del tirón No sé lo que es Pero nos lo llevamos Uf Caquita Me he hecho Caquita Necesito el submarino Mira, mira, mira Sé que están ahí Sé que se transportan Agüita Agüita Para los peces Me he hecho Caquita Pero vuelvo ¿Sabes? Mira, vuelvo, tío ¿Qué es eso? ¿Decoración? ¿O es algo? No, 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 no Algo me ha comido Las pirañas estas Qué susto me has dado Dios, te atropello Uf, qué susto me ha dado, niño Es que estás aquí como para fiarte de algo ¿Sabes? Madre mía Madre mía ¿Qué hago aquí metido Con el sismo, loco? Y, tío Bueno, pues mi tapada ¿Cómo tengo el inventario? Super petado, ¿no? Vale Pues nada Uf Estoy toca gaete Porque a ver, ¿qué hacemos? Porque yo necesito Mira, una cápsula Vamos a coger la cápsula de algo Vamos a ver Mira qué guapo la foto Venga Vamos a ver Más rubí Es que tengo el inventario petado Es que no Es que no puedo tirar nada ahora mismo O me puedo tirar un poco de los huevos esto Pero Vamos a investigar un poquito más la nueva zona Antes de salir corriendo del todo Estos están realizados por todos lados Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a salir de aquí Porque me estoy metiendo en cueva Y en cueva nos van a crujir vivos Vale Esa cápsula salvavidas Está difícil ¿Vale? Está difícil Voy a ir a la base Por allí Y vamos a intentar hacer lo mismo Pero a la zona del otro hábitat de la Degasi ¿Vale? Va a ser igual de difícil Pero es que Algo hay que hacer en esta vida Uf Madre mía Tengo dos Dos de titanio ¿Qué suena por ahí? Suena a cosas raras ¿Qué es eso? Ese es el... No, ese es parecido Dame más oca Pero es que nada muy rápido eso, ¿eh? Vale, eso Como otro titán de esos Pero... Pero suelta rayos, ¿no? Vámonos Vámonos Que aquí necesitamos Torpedos No necesitaremos torpedos Por un casual Voy a tener que armarme De verdad, ¿eh? No pensé yo en el tema de armarme Pero... Pero voy a tener que armarme ¿Y esto de aquí? ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Qué me narras con esto aquí subido? Vale, vamos a ver ¿Y se puede entrar directamente? Qué buen rollo me das No sé si tengo todas las armas apropiadas para esto Se supone que sí, ¿no? El cortador láser ¿No lo tengo? Sí, sí lo tengo Vale Pues venga Vamos a hacer una entradita por aquí, ¿no? Ya que estamos Vale Perfecto Se puede entrar Sin más Vamos a poner aquí la luz Sacamos el escane Por si podemos escanear algo Yo creo que aquí ya hemos estado Son taquillas, ¿no? No se puede hacer nada con las taquillas Vale, vale No, estas no hemos estado Esto no se puede abrir No se puede abrir Vamos a darle un poquito de luz al ambiente esto No parece que haya gran cosa, ¿no? Nada, vale Sí, me colasta aquí Pero no hay nada, ¿no? Vale Pues por aquí nada Tiene que haber algún sitio por donde se entre a otro lado, ¿no? Bueno Bueno, pues aparece Seguro que aquí no hay nada, tío No, pues no No parece No parece que haya nada Nada, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por aquí A ver, por aquí Por aquí ¡Ojo! ¡Ojo! Que aquí sí, ¿eh? Antes y no El otro sí Módulo de gastón técnico Del ciclops No sé Más cosas nos han dado Sin más Ya está No puedo Abrir Empuja fuerte Crack ¡Empuja! Ahí lo tienes Silla de oficina Trasmento del puente del ciclops Como muy topetado, ¿sabes? Pero es que esto Sigo petado ¿What? Agua filtrada Agua filtrada Grande Agua filtrada No No tires No tires las cosas de tirar ¿Dónde está el agua filtrada grande? Bebe No tires Bebe Cobre fuera Titanio me urge más A ver A ver A ver Que veamos tranquilamente ¿Qué es todo esto? No sé Ni por dónde me estoy metiendo Luego lo mismo No soy capaz de salir ¿Sabes? Lo problema es que tengo agua Puerta sellada Abrir para acceder Espera ¿Habrá algún código o algo o no? Pues si no hay código La abrimos manualmente Venga Vamos Vamos Espero que el oxígeno me aguante Para verlo todo Y conseguir salir Vamos Aunque necesitaría ir ya Por oxígeno También te lo digo Así que vamos a hacer Vaya Humber Aguento cargador de células Nada Aguento cañón de propulsión No parece que haya nada más ¿No? Aquí arriba Esta sí que no Humber Aguento del ciclo Madre mía Aquí me iba a dejar Un montón de titanio Pero bueno En algún momento dado Si me acuerdo Puedo volver a por ello Vale Aquí no parece que haya nada más Y vamos a ir buscando la salida A la botella Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Simod Perfecto Perfecto Rápido 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 Vale 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 Lo hemos hecho rápido Así que puedo volver para abajo Vale 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 Adentro Para adentro Nada Así que seguimos para abajo Nada Nada Y aquí dijimos Esto es por abajo del todo Vale Subimos por aquí Nos metemos por allá Vemos que no hay gran cosa Seguimos por aquí Esto es un poco mareante La cámara en sí Esto hemos dicho Que no se abría Vale Pues que no se abra No hay ningún problema Pero yo quería Antes hemos dado Con una zona Que era como unos tubos Vamos a mirar bien Tranquilamente Vale Esto es para salir Esto tampoco se abre Entonces nos metimos aquí Esto 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 es lo que yo buscaba Salen por aquí Y sabes aquí Venga A tu casa Niño Vale Pues visto Revisto Y requete visto Vamos a ir para casa A ver ¿Dónde está Allí Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una pequeña pausa Para que nos dé tiempo Voy a la casa Voy a dejar las cosas Y cuando esté cerca De la segunda casa Continuamos Bueno Pues Veces que me quito De en medio Veces que no Ya estoy llegando Para abajo He llegado a casa He vaciado Uy lo que no he vaciado Es El contenedor Del Siamoth Creo Bueno da igual El caso es que he dejado Las Las semillacas esas Plantando He visto lo que pueden hacer Una especie de cloro Líquido Bueno un bote rojo Que te permite hacer Otras cosas más Que ya veremos más adelante De hecho ¿Dónde se baja esto tío? Por aquí supongo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comprobar Ahora que no hay mucho peligro aquí Si efectivamente Bueno Como lo he plantado en casa Vale Se puede tirar aquí Tranquilamente Esto Vamos a echar un vistazo rápido A todas estas movidas De aquí Titanio Muy rico Muy fresquito El titanio Esto que es Hay cosas que me parece Que son cosas Y realmente no son nada Es increíble Vale el rubí Si lo necesitamos Un poquito de cobre Que no viene mal Vale Ahora donde está el Seamoth Venga Que vamos para abajo Del tirón Vale Venga Para abajo Vamos a encontrar El punto De la de Gassi Esa es la cápsula Ya ves cuando me dices Donde está Hola Ya ves cuando me dices A 500 metros 300 metros 200 metros Está lo que Justo debajo Macho Lo hacen a posta Y no lo consiguen Bueno Vamos a ver Entramos en territorio hostil ¿Qué significa esto? Pues que vamos a pillar Vamos a ver si Entre pez y pez Me dejan bajar Ya veas Vamos para el fondo Por favor Pececitos He reparado la nave Hace un instante Dejad de destrozármela Mira, mira Ya está ahí Ya está ahí A ver dónde pongo El Seamoth Madre mía A ver A ver A ver cómo hago esto A ver cómo hago esto O sea No habrá más gente ¿No? Me van a destrozar El Seamoth Y no me lo puedo permitir Ahora mismo Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Voy a dejar el Seamoth Sí De todas las que no sabemos ¿No? Mira, voy a dejar el Seamoth Aquí escondido ¿Vale? Enchufando hacia abajo Para ver la luz Vale La misión Va a ser la siguiente Voy a salir del Seamoth Voy a ir nadando Hasta allí Uff Va a ser duro esto Va a ser duro esto Uff Venga Minutos épicos finales Ya se atreven las puertas De aquí ¿Vale? Esquivo izquierda Voy haciendo S Esquivo derecha Esquivo izquierda Esquivo derecha Por si me atacan Y busco por donde se entra Vale, vale Estéis tensos Lo sé Estéis tensos No me quedéis aquí ¿Vale? Vale, vale, vale Uff Vale Estoy dentro Eso significa Un ratito de estar a salvo ¿Vale? Por cierto Tiene energía suficiente No No, 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 no What, what, what No, no, no No me puedes atacar aquí dentro Esqueroso Madre mía Madre mía Vamos a ver Rápidamente, rápidamente ¿Dónde está? ¿Dónde está el escáner? El escáner Aquí Por el cuchillo Vale ¿Esto qué es? Esto es para ponerlo de pie Yo no quiero poner esto de pie Venga Rápido Trinca Trinca esto Nos movemos Nos movemos Vale Aquí hay algo para Trincamos esto Podemos conocer Que es lo que le pasó Aquí abajo A esta gente Si me dejan Porque hay que tener Muchísimo cuidado Vale, ya Y había una zona Hacia abajo O sea que en algún lado Tiene que haber unas escaleras Hacia abajo Venga, con tranquilidad Calma Vale, eh Mira, aquí tiene un ¡Oh, no, 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 no! Mierda, mierda, mierda Me ha sacado fuera ¡Me ha sacado fuera! Bueno, pues entramos por abajo Vale Vale Nada, nada que pueda Ojo, es que tengo que hacerlo Súper rápido, tío Aquí, vale Vale Otra entrada Para saber lo que le pasó A esta gente ¡Madre mía! La que me está liando Para saber lo que le pasó A esta gente, macho Vale ¡Oh! Esquivamos Esquivamos Ultratransportes ¡No! No esquivamos No esquivamos No esquivamos No esquivamos No esquivamos Mira, pero ¿por qué me salió? ¡Oh! Hombre ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a escanear Vale, vale Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a centrarnos ¿Vale? ¡No! ¡Oh! 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 Vale, vamos Dios santo O sea Madre mía No tiene energía No tiene energía No te pares No te pares ¡Uf! Fuera de aquí Vale, fuera de aquí ¡Vamos! ¡Vamos ahora que! ¡Vamos! Dios ¡Qué tensión! Este ya está Ya está Fuera de aquí, hombre Simo ¿Dónde está el Simo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué tensión en un momento, niño! ¡Qué tensión en un momento! ¡Uf! 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 ¡Vale! Espera, que viene Espera, que viene ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Por aquí Por aquí, 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 mejor Por aquí mejor ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! Por ahí arriba ¡Uf! Tengo ahora mismo hasta las orejas saliendo, niño De la tensión ¿Vale? ¿Vale? No está mal Aguantamos, aguantamos ¡Uf! Vale, vámonos a casa Creo que voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Espero que no haya más sobresaltos de aquí a llegar a casa ¡Uf! Vale Y ya se suena el siguiente Con toda tranquilidad y calma ¡Uf! Vemos qué es lo que se ha pasado a esta gente Y qué es lo que nos cuenta ¡Madre mía, chaval! ¡Uf! Lo dejo, lo dejo ¡Uf! ¡Qué tensión!